Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 398 te contaré historias sobre las siguientes canciones consideradas las más populares en la tercera semana de agosto de 2022 en Iberoamérica y el mundo. Con artistas de España, Rosalía. Corea del Sur, BTS. Alemania, DJ Robin. Argentina, Bizarrap. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Con la nota rapido. Estados Unidos, Beyoncé. Hola, oh baby baby. You won't break my soul. You won't break my soul. Olivia Newton-John. You're the one that I'm up. You're the one that I'm up. México, Banda Cuicillos. Mentiras, mentiras, mentiras. Tu amor no sé, mentiras. Mous Malone. Girl, I like you, my tool. I wanna be a friend of shop and I've been to, I like you, my tool. República Dominicana, Nati Natasha. Y no me importa que yo sea menor que usted. Que el DJ ponga reggaeton. Brasil, Alok. Listen you and mine. Think I listen all the time. Dream out what we gonna be. Juan Santana. A culpa es siempre de una briga, de unas pingas, de una amiga que te arrastra para la rua. Colombia, Manuel Turizo. Ando manejando por las calles que me deshaste. Ouyendo las canciones que una me casca. Te diría que volviera a la calle. Dime dónde estás. Y ese rato que más de nada de ti. Camille Sterling. Comienza Global Kids 398 en... Seúl, Corea del Sur, la sede del grupo de K-pop más popular del mundo, BTS. En la tercera semana de agosto de 2022, BTS, con la colaboración de Benny Blanco y el rapero Snoop Dogg, hacen noticias ser el mejor debut digital internacional con... Bad Decisions. Bad Decisions, número uno en iTunes por cinco días. Supera otras melodías como Running Up That Hill de K-Bush. Un repunte inesperado de BTS luego de anunciar su separación tras nueve años en escena. Bad Decisions logra en su primera semana más de 25 millones en YouTube y el segundo lugar como tendencia mundial digital según Billboard. Bad Decisions no solo es el título de la canción, también es la mala decisión del DJ y productor Benny Blanco al tatuarse el código QR del tema en su rostro. Bad Decisions de Benny Blanco, BTS y Snoop Dogg, portada de Global Gits 398. B-T-S-N-O-O-P No make a point, I love it You so damn beautiful, I swear you make me sick I want your love, I want your name Inside my heart there's nothing but a burning flame If you want my love Come a little bit closer, don't make me wet Let's make some bad decisions I want you, ooh baby, all at the time Sign for me, all your kisses I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night And it feels like, ooh, ah I can't seem to ever get you out of my mind And it feels like, ooh, ah I want you, ooh, ooh, all at the time Everybody see me lookin' fly And I think I know the reason why Cause I got you right here by my side And if I can't let you just walk away If I ain't with you, I'm not okay If you want my love Come a little bit closer, don't make me wet Let's make some bad decisions I want you, ooh, baby, all at the time Look at me Look at me Oh, your kisses I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night And it feels like, ooh, ah I can't seem to ever get you out of my mind And it feels like, ooh, ah I want you, ooh, all at the time Let's do things you always wanted Have some fun and live your life Help me waste a day and find a place that we can face to face Let me show you around my hood It's bad meaning bad like bad meaning good When it comes to rules, I break them Let's make some bad decisions I want you, ooh, baby, all at the time So give me, give me all your kisses I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night And it feels like, ooh, ooh, yes Ah, I can't seem to ever get you out of my mind And it feels like, ooh, say what Ah, I want you, ooh, baby, all at the time The new Rosalía que España brinda al mundo de la música Además de cantar, compone, produce y actúa Malamente Galardonada con dos premios Grammy Latino por Malamente Y cinco por su segundo álbum, El Mal Querer Es la artista española más premiada por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación Despecha es un nuevo Global Hit Está que quema, es lo más caliente de Monitor Latino, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Paraguay Y número uno de España Digital Yeah, yeah Yeah, yeah Mmm Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Y ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo Busco la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Baby, two, three Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yeah 1080 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha 1080 porque suena recién esto Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Ey Omega Yo estoy el día en música Porque escucho siempre Global Hits Los éxitos musicales de verano en el idioma alemán son raros Por eso DJ Robin y Chiris sonríen con los resultados de la investigación de mercado de JFK Entertainment Que dice que Layla es la canción oficial del verano boreal alemán 2022 Con una melodía pegadiza, 65 millones en YouTube y una controversia por ser la historia de una prostituta Layla se toma el centro de Europa Número uno de Top 4 Richards en Alemania, Austria y Suiza Neulich in der Stadt stand da ein Mann Er schaute mich sehr glücklich an Hey komm mal her, sagte er zu mir Das ist mein Lade, mein Revier Mein Junge, ich hab ein Geheimnis für dich Was er von mir wollte, wusste ich nicht Ich sah nur das Grinsen in seinem Gesicht Was ich dir sage, glaubst du mir nicht? Ich hab ein Puff und meine Puff-Oma heißt Layla Sie ist schöner, jünger, geiler La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Und schon stand sie da Geile Figur Blondes Haar Er hat nen Puff Und seine Puffmama heißt Leila Sie ist schöner, jünger, geiler La 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 Die wunderschöne Leila Sie ist schöner, jünger, geiler La 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 Die wunderschöne Leila La 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 Quevedo, cantante español de trap y rap, conocido por su apellido materno, pavimenta su carrera con sonidos urbanos y su voz grave, sonora y profunda. Luego de mucho trabajo, por fin la rompe mundialmente con sesión musical número 52 junto a Bizarrap, el DJ y productor musical argentino. Quevedo y Bizarrap fusionan lo sensual con la electrónica. Esta canción que es un verdadero laboratorio pop, se convierte en el paradigma de la música de los años 20, en el siglo XXI. Número 2 mundial del Top 100 de videos en YouTube, número 1 de Top 40 Charts en España y la cuarta canción más popular de monitor latino internacional. Me acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes, luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar, yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate, el traje combina con la Mercedes Granate, no hay otra forma que ellos traten. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la posa y todos los enemigos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Dale guacha suelta, vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Hola Isla te va a dar una vuelta, bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas, que te me pegas como quien graba con B, C, B. Salir a las amigas del party, ella se quedó, mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en una. Fuera el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto, le dije que por menos de un beso no cantó. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Pulsa Me Gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook Austin Richard Post conocido como Post Malone es un rapero, cantante y compositor de Estados Unidos gana un gran reconocimiento gracias al sencillo debut White Eye Version de 2015 en agosto de 2018 Post Malone rompe el récord de Michael Jackson por mayor número de semanas en el listado de álbumes más vendidos de rhythm and blues y hip hop según Billboard y lo logra con Stunny e impone la marca de 77 semanas superando el famoso Thriller del Ray del Pop En la tercera semana de agosto de 2022 Post Malone con Doja Cat obtienen el más alto ascenso mundial en Top 40 charts con su sencillo I Like You Adul We went up out of France and we woke up in Japan I like you Adul Oh girl, I know you only like it fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammy, hammy Let's check a little dip, little lady Hip TCH, you maddie Yeah, I've been thinking lately That I need someone to save me Now that I'm famous, I got hoes all around me But I need a Google, I need someone to ground me So please be true, don't fuck around with me I need someone to share this heart with me Fill you up and run it back again Oh girl, I like you, I do I wanna be your finger shopping in the bins I like you, I do I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do We went up out of France and we woke up in Japan And I like you, I do I do Let me know when you free Cause I been tryna hit it all week, babe Why you reckon all sweet? I know that you want a little on me I get a little on D But ain't shit new to a freak Let me drop bands for that dude in your teeth He love the way I dripped on that pool to the beach And I caught a cop that bringin' but I cops the league Why we got the same taste for the finer things? Brand new nigga with the same old team Now we got me on a leash cause we said no strings You know I'm cool with that Sold up pussy, you ain't get sued for that Wonder what a nigga might do for that I could be a shocker with a roof inside Eddie in the bins when that roof go back They don't wanna see us get too, okay I just got a feelin' that we might be friends for a long, long time I'm your mind and you know I like you for that Girl, I like you, I do I wanna be your friend, go shoppin' in the bins I like you, I do I hit you when I land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went up out of France and we woke up in Japan I like you, I do, I do I just want you, I just want you Your heart's so big but the ass is huge She just want you, baby too, you like me too I like you, I do I wanna be your friend, go shoppin' in the bins I like you, I do I do I like you Avance with passion, with desire and love Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Y mientras su esposo está en la cárcel por posesión ilegal de armas, Nati Natasha sigue su carrera y pega Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y la cabra Y la gana la matamos en la pan Mayor que usted al lado de Daddy Yankee, Wisin y Yandel Sonido reggaeton clásico al final de las carreras de Wisin y Yandel y del Grand Daddy Yankee Nuevo número uno de Monitor Natino en la República Mexicana y Canción de la Semana Canción de la Semana Canción de la Semana Anoche Anoche Otra vez yo soñé contigo Presenta Soñaba que me devorabas Nati Natasha Y la cama era testigo Todo le huyan de él Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Si el DJ nos pone duro el Dembo Métele con flow Tú sabes de todo Dale, pierde el control Nos llevamos veinte mil Para explotarlos en el mall Un crossover y de tres coma un cristal Aquí no hay jumpboard Bócate en el ascensor Baby, dale pa' arriba Ahí se pudo el motor Ella prende el cigarrillo En la mano el alcohol Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y las ganas las matamos en la pared Papi yo te llame con la mente Tengamos una aventura Una propuesta indecente Que me hiciste que me tienes loca Y mi cama te invoca Las ganas las matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pare Y a veces Él quiere que lo bese Hay de que nadie se crece Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaeton Y las ganas las matamos en la pared ¿Cómo fue? No quiero un chamapito que esté en serio Que siempre esté jodiendo con los celos Mami, atrévate Loco, muévate Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso Vamos donde quiera que andar con el cortoso Somos casi jevos, casi novios, casi esposos Embustes, un corrito sano y acoso Y me dice Ven con mi gente Un chacarazo y el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le dejamos llore Soy que le quita la soledad Dice que no le importa Te acuerdo de cada detalle Como te tocaba y no te había tocado nadie La noche me sabe Amar la vez Que cumpla tu fantasía Tú solo dime cuál es Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Esto va a ser para que el mundo entero baile reggaetón ¿Quiénes son? W Yandel Nati Natacha Daddy Yankee DJ Luya Mambo King Santo Niño En los controles Rafi Pina Amárrate No te vayas a marear No te leyes Daddy Amo y yo te llamo en ti siempre Global Hits Música del Mundo Música del Mundo Para todo el mundo Brasil, Inglaterra y Estados Unidos Se encuentran en este mash-up electrónico Al cierre de la competencia Por la canción del verano boreal 2022 Deep Down De Alok Ella Eerie Kenny Dove Y Never Duel Esta producción se basa en los clásicos del House Gypsy Woman Y este otro clásico también del House De Bomba La mezcla instrumental de estos dos clásicos La voz fresca de Ela Eerie Y la calidez del sonido Hacen de Deep Down En agosto de 2022 Nuevo número uno del EDM En Global Dance Arts I can get down I can get lonely Every time I think about the highs Yeah Mess me around And now you keep calling Wondering if you can make it right I told you it's the end For you And I swear This time We're through But it's a lie When you call My name Yeah Yeah Sounds so right So right So right Deep down Wishing you were mine Deep down Miss you all the time Dream about What we could have been If we tied up But deep down Wishing you were mine Were mine Deep down You got me so Deep down I wanna go Deep down You got me so Yeah Deep down You got me so Deep down I wanna go Deep down You got me so Yeah Need to be strong As soon as I see ya You can turn my tables back around So easy You got the control Just hearing you speak ya Kiss me kinda crazy Kinda foolish Foolish I told you it's the end For you And I swear This time We're through But it's a lie When you call My name And you Yeah Sounds so right So right So right Deep down Wishing you were mine Deep down Miss you all the time Dream about what we could've been If we tied up But deep down Wishing you were mine Were mine Dream about what we could've been If we tied up You got me so Deep down Wishing you were mine Deep down Miss you all the time Dream about what we could've been If we tied up Deep down Wishing you were mine Were mine Deep down Cuando quieras escuchar Global Hits Simplemente ingresa a la página ArmandoPlata.com El Mundo conoce en 2018 Al cantante y compositor colombiano Manuel Turizo Con el éxito que logra Mil millones de reproducciones en YouTube Llamado Una Lady como tú Prueba varios géneros musicales Como el reggaetón La balada Y el pop Y Turizo decide experimentar ahora Con un tema de despecho Llamado La Bachata La Bachata demuestra Que no se puede encasillar A Manuel Turizo En un género específico Y que es un experimentador Nato de sonidos La Bachata es número 5 De Top 40 Charts en España Y décima canción Más popular en Latinoamérica Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logre No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Por las calles que me besaste Ouyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que no quiero que me quieran Y también como no quiero que me quieran Y éramos tres en una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Estás en Global Heats Con Armando Plata El 8 de agosto de 2022 El mundo se estremece con la muerte De una de las más grandes estrellas De la música en las últimas cuatro décadas Olivia Newton-John Olivia Newton-John fue una cantante Y actriz británico-australiana Radicada en Estados Unidos Comenzó como artista country Y a finales de los años 70 Abraza la balada romántica y el pop Hopelessly devoted to you Es quizás su más grande éxito En 1978 se estrena Grease Una película musical protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John La inolvidable Sandy Olsen Y de gris surgen varios éxitos Entre ellos You are the one that I want La vida musical de Olivia Newton-John Deja 26 álbumes 4 premios Grammy 10 American Music Awards Una estrella en el paseo de la fama Y su participación en las bandas sonoras De 6 películas Otro de sus más recordados hits Es Sanadú de la película del mismo nombre Olivia Newton-John Olivia Newton-John fue una activista social Activista por la infancia, el medio ambiente Y las investigaciones sobre el cáncer Fue reconocida en Naciones Unidas Y condecorada con medallas De la Orden del Imperio Británico Y de la Orden de Australia Con la triste noticia de su muerte La mayoría de sus canciones Regresan a las vistas en todo el planeta Entre ellas Summer Nights No tengo miedo He hecho más en mi vida De lo que podría haber imaginado Dijo Olivia Newton-John Desde el hospital Luchó un cáncer por 32 años Hasta que se despidió de este mundo A los 73 años de edad Olivia Newton-John Deja un legado de talento y profesionalismo Es una estrella que pasa la historia Desde que junto a Jan Travolta Protagoniza en 1978 Grease El romance de Sandy y Dani Paz en su nueva dimensión Let's get physical Physical I wanna get physical Let's get physical Let me body talk Body talk Let me body talk I've been patient I've been good Tried to keep my hands on the table It's getting hard You are listening to Global Hits Hosted by Armando Plata Camacho Un cumpleaños se celebra en Grandes Y va de la mano Con el lanzamiento global De un sencillo que invite a salir de fiesta Así lo hace la cantautora colombiana Camila Sterling con Hookah Un tema hecho para bailar con las amigas En agosto de 2022 es Lo más caliente de Monitor Latino Colombia Hoy me voy con las nenas pa' la calle Puri listo pa' que amenace La música que no baje Dale daddy pa' que trabaje Que la noche no se acabe Que chimba que me bailes Yo fumo, prende, dale Que la nena quiere en VIP Busca hay mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hacia la última gota que se beban Que prendan Que aquí controlamos el VIP Busca hay mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hacia la última gota que se beban Que prendan La disco explotada llena de humo Un perreo de la mata pa' que mueva el culo En lo oscuro pa' que me toque sin disimulo Me tortura, yo te torturo En perreo de caco, en colombianea Te gusta tomar la nena y lo menea Manejarte bien que este buri patea Yo te doy la dosis que a ti te juquea En perreo de caco, en colombianea Te gusta tomar la nena y lo menea Manejarte bien que este buri patea Yo te doy la dosis que a ti te juquea Voy y me voy con las nenas pa' la calle Buri liso pa' que amenace La música que no baje Dale, daddy, pa' que trabaje Que la noche no se acabe Que chimba que me bailes Yo fumo, prende, dale Que la nena quiere VIP Busca hay mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hacia la última gota que se beban Que prendan En perreo de caco, en colombianea Te gusta tomar la nena y lo menea Que este buri patea Y te juquea Que este buri patea Escuchas las canciones de la semana en el mundo según Global Hits Según Global Hits En 1978 Arturo Macías Con jóvenes de la región de Tela En Jalisco Funda la banda Cuisillos Luego graban su primer disco Y la canción El Perro Aguayo Los lanza al éxito El Perro Aguayo La banda Cuisillos está de moda en agosto de 2022 Una vez más Con Mentiras Una producción de Desamor que va De lo picaresco a lo folclórico y a lo melódico Es lo más caliente de monitor latino en la República Mexicana Que tomara para olvidarte Que el alcohol cura las penas O que use otro cariño Para ver si así te olvido Mentiras, mentiras, mentiras Tu amor no se me olvida Por despecho he besado Y acaricio a otras personas Pero ni así me arranco De mi pecho los recuerdos No te saco de mi mente Por más que le hago el intento Tu perfume, tus caricias Se quedaron en mi pecho Maldito alcohol no me sirves Si al beber más la recuerdo Tomo y tomo Y más de ella Yo me acuerdo Mentiras, mentiras, mentiras Tu amor no se me olvida Tu amor no se me olvida Aunque pasen las cantinas Bebiendo de noche y día Mentiras, mentiras, mentiras Tu amor no se me olvida Tu amor no se me olvida Tu amor no se me olvida De hecho, maldito alcohol no me sirves Si al beber más la recuerdo Tomo y tomo Y más de ella Yo me acuerdo Cuando quieras escuchar Global Hits Simplemente ingresa a la página ArmandoPlata.com La música sertaneja O conocida también como la música del campo de Brasil Es lo más escuchado en la radio de esa nación desde 1990 Tiene su propia categoría en los premios Grammy Latino Un error cometido más de una vez es una decisión Dice Luan Santana en Error Planeado La canción que irrumpe como una tromba en las listas de Brasil Santana celebra así 15 años de carrera con su álbum Luan City Y Error Planeado es el nuevo número uno de Pub for Richard Brasil En la tercera semana de agosto de 2022 Un error cometido más que una vez Es una decisión Desculpa, pero no hay como yo te dar dos veces Mi perdón No hay nadie en ese bar Colocó la boca en su boca Y te obligó a beijar Yo no estaba ahí La su mente Mas yo sé que ese error fue pensado, planejado e consciente A culpa es siempre de una briga, de una spinga De una amiga que te arrasta para la rua Mas la perna es su A culpa es siempre inocente Mente que ni siente, siempre erra como nunca A culpa es siempre de una briga, de una spinga De una amiga que te arrasta para la rua Mas as perna es su Só pensa, só pensa Sempre erra como nunca A culpa es siempre de una briga, de una spinga De una amiga que te arrasta para la rua Mas las perna es su Los cambios son una constante en la vida de Carl G En Provenza dice Estaba con alguien pero ya estoy free Luego cambia su cabellera de color azul Al rojo Cuando una mujer cambia su cabellera Apuesta nuevos retos y rompe esquemas Y la pregunta es ¿Qué nos develará este nuevo look de Carl G? Provenza es el más grande éxito de 2022 Y sigue como número uno Con una audiencia de 86 millones en 21 países Y lidera por 11 semanas El ranking internacional de Monitor Latino Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Que de mal no pueda pasar Que no vaya mal Estoy afuera sal Tenemos justo pendiente Por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Estás escuchando Global Hits Con Armando Plata Camacho Beyoncé es una voz libre e imponente Que busca un mundo más igualitario En Break My Soul invita a romper con lo estresante Lo demandante y lo injusto Break My Soul marca el efecto Beyoncé O la búsqueda del sentido real de la vida Un mensaje de pospandemia de esperanza Que se toma el planeta En la tercera semana de agosto de 2022 Nuevo número uno del Airplay Mundial De Tab 40 Charts Primer puesto en el Hudson de Billboard en Estados Unidos Y primer puesto en ventas digitales Tab de Global Kids 398 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.